Los primalistas han irrumpido en la prisión de los titanes, que se ha usado para contener a las encarnaciones durante milenios. En su interior, Razaget realiza un ritual infecto para liberar a sus hermanos y purgar el mundo de la influencia titánica con su ayuda. Los primalistas han invocado un elemental de fuego enorme. Adalides, centrad vuestros ataques en la plataforma central. ¡Derribadla! Los campeones de Azeroth deben asaltar esta fortaleza impenetrable y superar sus defensas para acabar con esta amenaza. Aunque muchos podrían caer, su derrota condenaría al mundo entero al reinado de fuego y sangre de las encarnaciones. ¡Yo controlo los cielos! ¡Eranok! ¡Acaba con ellos! ¡El ritual no debe interrumpirse! Parece que iremos a pie el resto del camino. Con colmillos o garfas, debemos detener a Razaget. ¿Esto es lo mejor que has conseguido, Kalexos? ¿Una banda de escamitas que siguen a una cría? ¡Yo mismo os trituraré el cráneo! ¡Veamos si sois rivales para mi habilidad! Eranoj, comandante de las fuerzas primalistas, es implacable en su búsqueda de poder. Ante la inminente liberación de las encarnaciones, ha convocado a todo su ejército y no dudará en sacrificar a sus devotos seguidores para lograr la victoria. ¡Venid a mí, madre del linaje! ¡Te he fallado! Kalexos, ¿crees que podremos alzar el vuelo? Lo dudo. Razaget no mentía. Ella domina los cielos. Debemos anular a los primalistas antes de luchar contra la devoradora de tormentas. No nos lo pondrán nada fácil. Adalides, cuando queráis. Maestro, Eranoj ha caído. Los invasores vienen hacia nosotros. ¡Que vengan! Mis creaciones les arrancarán la carne de los huesos. ¡Rápido! ¡Los invasores están aquí! ¡Cabardes! ¡El elemental casi ha llegado! ¡Se libre! Los primalistas trataron de invocar a Terros, una devastadora fuerza elemental, desde su plano. Sin embargo, su ritual fue interrumpido. Atrapado entre ambos mundos, este monstruo descomunal busca liberarse y arrasar con todo lo que se encuentre a su paso. ¡El suelo se derrumba! ¡Estoy destrozado! ¡Estoy destrozado! ¡Cuidado! ¡No hay que confiar en esos adoradores de dragones! ¡El fuego es un crío famélico! ¡Hay que alimentarlo! ¡Consumirá vuestros cuerpos durante días! ¡A la escarcha no le importa a quien apresa! ¡Vuestra faz quedará congelada en eterno terror! ¡La tierra se abre! ¡La tierra bebe sangre! ¡La caricia del relámpago es caprichosa! ¡Un beso te marca para siempre! Estos maestros de los elementos son implacables en su búsqueda de poder. En Barseunda Ignea es tan despiadada como el fuego que invoca. Colmillo Palo comanda el poder de la tierra y lo usa para aplastar a sus enemigos. Cadros y Elofuria es frío y cruel, mientras que su hermana datea a látigo de tormenta es salvaje e impredecible cual tempestad enfurecida. ¡Qué divertido! ¿Jugamos? ¡No por mí! ¡Ira! ¡Arde! ¡No vais a conocer mi ira! Si Kurok puede manifestar criaturas tan poderosas, debemos proceder con cautela. Habrá que destruirlas a todas antes de enfrentarnos a él. Solo espero que no sean arañas. ¡Oh! Este frío me hiela los huesos. ¡Esperad! No estamos solos. Algo nos acecha. ¿Qué sientes? Parece que Kurok tiene una araña de hielo y ha puesto huevos. Xenath, la creación más feroz de Kurok en siniestro, es una enorme arácnida embuida de frío implacable. Su propósito singular es proteger a sus miles de crías, mientras aguarda el día en que eclosionen y cubran a Azeroth con una telaraña invernal. Han matado a mi hermano. Mi venganza requiere tu poder. Silencio, decía Yorika. Si no te necesitase, ya estarías muerta. Te concederé una fracción de mi poder. Debería bastar para acabar con esos intrusos. Enloquecida por su derrota, Datea hizo un trato con Razaget para obtener un poder aún mayor. Sentid mi ira. Imbuida con una fracción de la fuerza de la propia encarnación, ha obtenido el control del propio viento y piensa desatar su ferocidad para destrozar a sus enemigos. Nada puede oponerse a mis vendavales. La tormenta nunca estalla. Por fin, ojalá Alex Traza estuviera aquí. Habría que limpiar esta guarida con fuego. En otra ocasión, amigo mío. El gran invocador espera. Solo habéis eliminado algunos de mis juguetitos nada más. ¡Ahora moriréis! Este maestro de los elementos primigenios, antaño un valioso pupilo de magata totem siniestro, se prepara para lanzar sus creaciones más devastadoras. Si no se detiene a Kurok, sus entidades de tormenta, fuego, hielo y tierra sembrarán el caos por todo Azeroth. ¡Enfrentaos al maestro de elementos primigenios! ¡Escarcha corroe su carne! ¡Yo soy el maestro! Ni Kurok ni sus creaciones nos volverán a amenazar. No podemos ceder. No hasta que detengamos a Razaget. ¡Estás aquí! Es decir, que Erano ha muerto. Para ti, solo era un obstáculo en el camino. Para mí, era un hijo. Ahora el destino de Azeroth ya no importa. Solo la venganza por mi hijo. ¡Sentid mi ira! La vigilante de linaje diurna es la feroz guardiana del nido laberinto de los primalistas, donde dedica toda su fuerza a proteger los huevos y vengarse por las crías perdidas. ¡Relámpago, acelera a mi prole! ¡Liberaré la puria del vendaval! ¡Prole, a mí! ¡Soy un conducto del poder del trueno! ¡Ruptura gélida! ¡Los huevos! ¡Erenoch! ¡Pronto estaré contigo! ¡Los dracos huyen! ¡Sin el control de Diurna han perdido la voluntad de luchar! ¡Adalides, es hora de atacar a Razalet! ¡Indegnos mortales! ¡Cuando liberemos a mis hermanos, recuperaremos este mundo para los verdaderos dragónicos! ¡Acabará el reinado de los Espectos! Razalet cree que los dragónicos debían ser tan salvajes y libres como la propia Tormenta. Si logra liberar a las encarnaciones de su antigua prisión, Razalet y su pueblo derrotarán a los Aspectos y limpiarán el mundo de todo rastro de la influencia de los titanes. ¡Se acabó! ¡La hemos detenido! ¡No! ¡Los daños son excesivos! ¡Están a punto de...! ¡Hermana! ¡¿Qué te han hecho?! ¡Su muerte exige venganza! ¡Quienes traicionaron a los dragónicos con los titanes, lo pagarán! ¡Kadgar! ¡No podemos ganar esto! ¡Hay que salir de aquí! Si algo he aprendido en todas mis batallas es que, por muy oscuras que se pongan las cosas, nunca hay que perder la esperanza. Amigos míos, sentimos una gran agitación bajo la tierra y nos temimos lo peor. Casi no lo contamos. Razaguet ha muerto, pero... Sus hermanos son libres. ¿Nos dormo? ¿Qué ocurre? Las líneas temporales. Se avecina una oscuridad. Un negro futuro asoma en el horizonte. No tenemos mucho tiempo para prepararnos. La temeraria celeridad de Razaguet le costó la vida. El resto no cometerá el mismo error. Recobrarán las fuerzas y planearán su siguiente movimiento con cuidado. Entonces debemos contraatacar. Atacar antes de que se recuperen. Eso va a ser difícil. La maestría sobre la tierra de Iridicron les ocultará, donde no podamos llegar. ¿Qué pasa con este Iridicron que tanto te molesta? De los tres que quedan, Viranoth y Firak siempre fueron los más leales a su causa. Pero fue Iridicron quien decidió tomar las armas. El último en ser capturado y el más difícil de contener. Al final, hizo pactos terribles para mantener viva su causa. Su violenta desesperación lo hace peligroso. Creo que las otras encarnaciones nunca conocieron su verdadera depravación. No debemos desesperar. Se acerca una guerra. Y aunque aún no tengamos nuestros poderes de aspectos, debemos permanecer unidos. Sanar a los vuelos heridos. Acoger a nuestros aliados. Solo juntos tendremos alguna posibilidad de victoria. Juntos. 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 Juntos.